¡Suscríbete al canal! ¿Viste ayer a los reyes magos en el cole? ¡Sí! ¿Sí? ¿Y la tata también? ¡Sí! ¿Y te lo pasaste bien? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Bichito! Y hoy es el último día No, eso te es fregar, mi amor Eso es para limpiar, eso no es para jugar ¿Y hoy te lo vas a pasar bien? Está todo nervioso Ven, Eric Que tienes que llevar esto para el cole, ¿vale? Que no se rompa, ¿vale? ¡Sí! ¿Y este se lo damos a la tata? ¡Sí! Vale ¿Qué color es? ¡Naranja! ¡Naranja! ¿Y este? ¡Azul! ¡Azul! ¡Muy bien! Y este para Paula ¿Así? Sí Vale Hola, yo sí Es que hoy en el cole van a celebrar la noche vieja Por eso tienen que ir vestidos de color oscuro Y... Con el espumillón Sí A ver, Paula ¡Azul! Así Azul, 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 sí El niño naranja No lo tiréis demasiado que se rompe, ¿eh? Vale Vale Qué guaposa Y Serena Y Serenita No, no No, Serena no ¿Vamos? No, no Es para ti Aú, no No Aú, no Aú, no No, no Aú, no ¿Uno para Serena también? Sí Es que no tengo más Es que ya va al cole para celebrar la noche vieja Es que ya no va al cole Sí No, a la Serena no No, no No, no No, no No, no No, no No, no Venga, dámonos al cole Venga, al cole Adiós Adiós, os quiero Besitos 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 Erick Erick Besito Ven Besito Tú 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 Yo también Tú 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 No Tú La mami no se va Se queda aquí con Serena y con Julieta Ahora vengo Sende Y nada Vamos, Erick Pasadlo bien Pasadlo bien Pasadlo bien Os quiero Os quiero No, dos Tente No Tente ¿Qué dices? Me si quieres que te vayas tú Venga, vamos Venga, que se va a hacer solo Venga, al cole Venga, adiós mami Adiós Os quiero Os quiero Y yo Love you Buenos días chicas De miércoles Estamos a miércoles 22 de diciembre Sí Y dos de diciembre Lo comprobó porque ya muchas veces no sé ni en el día que vivo Y tengo que comprobarlo Nada, Paula y Erick ya han salido para el cole Que hoy es el último día de cole De antes de las vacaciones de Navidad Ayer tuvieron la visita de los reyes magos en el cole Y bueno, se lo pasaron genial Era el primer año de Erick Serena llevaba una charreta Pero chica, ¿qué charreta que lleva? A ver si os la puedo grabar hoy Porque de verdad Está empezando a hacer unas cosas Para morirse Empieza de charreta ya sola Con el dedo Hace el gesto Y este ayer me moría de risa con ella Bueno, eso Tú me dejas Ahora que te callas ¿Qué pasa? ¿Todo eso dices tú? ¿Qué problema tiene usted? ¿Todo eso te pasa a ti? Madre mía Madre mía Me... No, me... Jejejejejejejeje Jejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje jjejejjejejejejejejejejejejeje la visita de los reyes magos en el cole y hoy iban a celebrar una especie de noche vieja tenían que ir de color oscuro con un espumillón y iban a comerse las uvas pero en vez de uvas, cusanitos como a celebrar las campanadas vamos así que nada, estos días se lo están pasando pipa en el cole, los dos y me acabo de dar cuenta que tengo la cámara sin batería ya estoy desayunando a ver si me pongo a recoger un poquito la casa y voy a poner el sorteo de navidad que por cierto es hoy 22 de diciembre no sé si en otros países se hace algún tipo de sorteo por navidad, lotería pero aquí en España el día 22 de diciembre se celebra como una especie de lotería nacional por navidad y siempre se celebra todos los años se celebra el día 22 de diciembre así que nada voy a ver si ahora la pongo porque a Pedro también le gusta ahora cuando venga si no lo he puesto yo se lo va a poner él porque a él sí que le gusta verlo y poquito más nosotros no somos de comprar muchos decimos la verdad hemos comprado uno o un par nosotros y alguno que lleva también Pedro compartido pero vamos, poquita cosa no somos muy fanáticos nosotros de comprar decimos la verdad ¿só el sorteo? ¿qué? ¿sorteo? ponlo hola cena 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 ¿cuánto? ¿ya? ¿no oí? yo soy el gordo ¿veis lo que atarda en ponerlo? nada ya lo habías comentado ¿no? sí ¿otra vez? ¿cómo que otra vez? pero para eso te tienes que tocar una vez por lo menos ¿no? no voy a decir otra vez ¿no? a ver ¿talía bien? te lo métieras incluso la fortuna se ha traído en la ciudad autónoma de Ceuta que nosotra la se hará en 2011 Belilla, también compártela Súper cuidado Que te voy a poner con el decimón así Son 6.000 euros por decimón, ¿sabes? Ahí está 92.052 euros, pero por favor El 92.052, 9.23 minutos de la mañana Señores, señores, aquí tenemos el primer premio El quinto, el primer quinto 92.052 Premiado con 60.000 euros en cada serie 60.000 euros 92.052 60.000 euros Aquí tengo a Serena que acaba de comer Y la voy a meter a dar un baño Porque se ha puesto un poco por aquí Un poco por aquí de haber comido Vamos ahora al baño, ¿vale? Y por aquí tengo a Julieta que también le acabo de dar de comer A ver... Y tenemos siempre el dilema con Julieta de que quiere el chupete pero ella misma se lo quita Es una curiosa Y ella misma se lo quita el chupón Y eso que lo quiere Y por cierto, mirad, hace unos días nos llegó esta maca De la marca Ingenuity Nos lo envió la marca Y la verdad es que yo a mí esta marca ya la conocía La anterior maca Amaca de Eric Que ya habréis visto mucho Y la que utilizo también Serena Era de la misma marca que esta Y bueno, nos hizo súper bien el apaño Y ahora nos han enviado esta Y bueno, a Julieta es que le encanta Mirad Le calma muchísimo Por las noches cuando no quiere dormir Que está así como más nerviosa Y le cuesta coger el sueño Me la traigo aquí a la maca Y enseguida, enseguidita se me duerme con el balanceo Mirad Lleva aquí el botón para enchufar Diferentes velocidades Esto para cronometrar el tiempo Si queréis, 30 minutos, 45, 60 O nada Esto que es para subir el volumen a la música De aquí Y bueno Luego está el juguetito este Que lleva también aquí para ponérselo La verdad es que nos está gustando El único fallo que le encuentro Es que me hubiera gustado Que se pudiera reclinar un poquito más para atrás Este respaldo Pero bueno Este es el único pego que le pongo A esta maca Por lo demás nos gusta bastante Y a Julieta sobre todo Por aquí, hora del baño De esta chica Porque se ha puesto perdida comiendo Se ha puesto perdida ¿Es Serena? No Pues menos mal que no Menos mal Estamos utilizando la bañera De Toysay Que por cierto Me encanta Os la super recomiendo Porque la estoy utilizando Con Serena Y con Julieta Y la verdad es que es una maravilla Porque se Se pliega Como os dije Y no ocupa Nada, nada, nada De espacio Además así Cuando tengo que bañar Solamente a Serena No tengo que llenar Toda la bañera Es un punto a favor Voy a ver si termino de bañar A esta chica Y mira Estos son los jabones Que utilizo con Serena Y con Julieta O los de Beleda Que este es el jabón Y esta es la crema O los de Freshly Que este es el jabón Este me gusta muchísimo Y el de Beleda también Bueno, los dos en general Este es el jabón Esta es la cremita Para el cuerpo Y el otro día Cogí esta Que es para la cara A ver si enfoca Que también está muy bien Sobre todo ahora Para el frío Que se les pone más rojita La piel Se pelan más Bueno Pues está muy bien Voy a ver si termino de bañarla Voy, voy ¡Nina! Me desayunar No me he dado todo ¡Nina! 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 ¿Este? ¿Recordáis el traquillo? ¡Sí! ¡Qué guapa! Este es un amigo, ¿eh? ¡Papé! ¿Qué? ¡Más ganas por la noche que eres hablando de él! ¡Mmm! ¡Tantas clor! ¡Mmm! ¡Para! ¡Mmm! ¿Esa tontería te gustó? ¿A mí? ¡Tonto! ¡No! ¿El da de mí? ¡El de mí y el último último! ¡Ahí está! ¡Míjole! 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 ¿Y Erick? Erick, hemos mil dieciocho, tres años. Y yo, siete años. Julieta, cero años. Y Serena, un año. Porque Serena fuimos mil veinte. Yo hemos mil catorce, Erick, hemos mil dieciséis, dieciocho. Y ella hemos mil veintiuno. Muy bien. ¿Chica lista? Sí. Sé contar los días. Pues claro. Aquí sí. Y por aquí Julieta que acaba de desayunar ya esta señorita. Y se ha quedado súper a gusto ella. Y todos. Y todos. Bueno, a mami aún no le ha dado tiempo a desayunar. Mami tiene que ir ahora. Ya. Ya. Yo ya he desayunado. He de mí que ladrona desayunando. No sé si está desayunando. Está jugando, no sé. Y el papi ya ha desayunado. ¿Y Serena? También. ¿Qué se ha tomado Serena? Un bibi. Un bibi con cereales. Vale. Soy una chicalinista. Tiene la mini. A veces... ¿Hoy qué es? ¿El primer día de vacaciones? Sí. Sí. Es el primer día. ¿De vacaciones de navidad? Sí. Madre mía. Y la maestra me da las notas. He sacado 10, 9, un 8 y un 7. Muy bien. Ha sacado muy buenas notas. Sí. Chicas hasta el final. Hoy no estoy grabando nada. He empezado. He abierto el vídeo esta mañana el vlog. Y al final no he grabado gran cosa hoy. Te miro aquí porque tengo aquí el reloj del horno. 7 menos 20. De la tarde. Y voy a darle una merienda a Serena que se me acaba de despertar de la siesta. No de muy buen humor por lo que estáis escuchando. Se suele levantar contenta. Hay veces que se levanta con el pie izquierdo. Y nada. Erick se me acaba de dormir ahora. Creo que se está volviendo a resfriar. Toma, toma. Cachis, Lamar. Qué hambre. Eso que has comido un montón al mediodía, gordi. Y bueno, me falta recoger la cocina. Hemos ido esta mañana a hacer compra. Me falta guardar lo que es la compra así de despensa porque la de nevera y la de congelador ya la ha guardado Pedro. Y no sé qué más. Bueno, me falta recoger un poquito la cocina de lo que hemos comido al mediodía porque me he puesto a editar esta tarde y con los peques y ya no he recogido la cocina después de comer. Aunque también hemos comido tarde. Yo he comido a las 4 de la tarde, o sea que tampoco hace mucho. Estoy ya subiendo el vídeo de hoy. ¡Gracias!